Miren, también los hombres tienen que aprender a lavar muchachos, esta la acababa de lavar. Ahora si vamos a poner la instalación de acá abajo, ahora si el drenaje, aquí este lo que hicimos ayer, el túnel mejor dicho, que ahí quedó disponible ese túnel para pasar este tubo por aquí, así que vamos a ver esto para que nos salga muy bien, hay que tenerlo bien planeadito, meramente Dios, vamos viendo. Ah, y falta la barra de este lado todavía. Ah caray, faltan varias cosas, pero si ya se ve Luisinho como más seguro, al parecer esto que está metiendo aquí es un chupón, se oye raro, pero si, le dijeron que era un chupón, para que se acople directamente al desagüe, al tubo del desagüe del lavadero, pero vamos a ver cómo lo hace Luisinho. Es un chupón, ahí se le llama chupón, me dijo el ingeniero, entonces se pone aquí, y ya se mete acá, ahí están los dos chupones metidos, ahí está, miren, quedó más abajo, por lo tanto lo vamos a tener que poner aquí, un pedazo, miren, así, que quede aquí. Sí, miren, este es otro, este es ligeramente más chiquito, y este sí cabe aquí, miren, exactamente, por eso hay uno más grande que el otro, por eso hay que saberlo. Ya entró, ahí entró, a ver si aquí sí da, y todavía le falta, así que este debe estar más largo, por este. Este entra aquí, y ahí está, miren, da con este. Vamos viendo esta T, esta T entraría aquí así, pero hacia abajo, o hacia acá, ahora sí, miren. Entonces este está aquí, este va así, y de aquí tiene que salir el otro así. Entonces vamos a cortar otros dos pedacitos, que van a ser los puentes. Aquí se mete, este aquí, miren, para que vaya agarrando su forma. Luego, otro 90 grados aquí, así. Luego se mete este aquí, otro tubito, otro puentecito, aquí está este puentecito, otro hacia abajo, así, miren. Así mérito. Bueno, ahorita por lo pronto vamos a pegar esto, y ahorita ya lo traemos pegado. A ver, este va a ir aquí, vamos a echarle su pegamento. Ahora sí. Ahí va. Cuidado porque se seca. A ver, ahora esta va a ir aquí. Así que ahora tenemos, ay, quedó muy grande. No, está bien, creo. Sí, está bien, vamos a echarle su pegamento. Tratando de que quede todo bien a tiempo. De los dos lados, porque tiene que entrar al mismo tiempo de los dos lados. Y se seca rápido. Ya lo estoy descubriendo que esto es desecado rapidísimo. Así que cuidado rápido. Miren, se mete aquí. Ahí está, miren. Miren, rápidamente hay que subirlo antes de que se seque, porque esto se seca rapidísimo. Entonces entra aquí. Así. Esta ahí es la trampa. Entonces aquí le vamos a echar pegamento, miren. Se vean aquí. Luego se va a pegar aquí. Por lo tanto se le echa más pegamento aquí. Ahí está, miren. Si se escurre no se preocupe, no pasa nada. Antes se agarra más bonito. Ahí está, miren. Este tubo tiene que bajar y luego pegarse en el de abajo. Así que le vamos a medir. Ahora sí vamos a traer la cinta. Bueno, entonces aquí esta cinta es la que nos va a marcar. Desde aquí hasta abajo. Esto abajo. Que es lo que va a llevar aquí. La unión. Aquí la vamos a marcar. Aquí la vamos a cortar aproximadamente. Y lo que entre es lo que va a levantar. Y aparte está muy fuerte esta cosa. Tiene un olor muy fuerte. Creo que puede ser inclusive hasta peligroso para la salud. Así que no hay que olerlo, muchachos. Apense las narices. Miren. Entonces ahora sí le ponemos esto. Ahí está, miren. Se pone esto abajo. Y ahora se mete aquí. Bueno, aquí está el pegamento. Va para arriba. Con el dedo, porque no queda otra. Miren, aquí ahora sí. Tenemos que desearle. Eso es lo más peor de todo. Bueno. Ahí va. Ahí entró. Aquí tiene que llevar este. Vamos a meterlo. Ahora sí. Y nada más falta meter este. Ahí. Aquí arriba este. Que tenía que embarrar de los dos lados. Completos de una vez. Que voy a entrar parejito. Ahora sí nos estamos embarrando las manos. Lo que no queríamos. Pero así se embarran todos los que trabajan en esto, yo creo. Bueno. Ni modo que no se embarren. Miren. Se tiene que embarrar todo esto. Bueno. Ahí se deja paradillo. Se pone rápido. Cuidado que nos caemos. Se pone rápido aquí. Porque se seca. Y ahí está, miren. Ya entró. Ya quedó la trampa puesta. Ahí está. Entró perfecto. Se ve tan bonito que hasta parece que lo hizo un plomero de verdad. En realidad casi todos podemos hacer lo mismo. Si es que nos dejamos guiar por alguien que sabe. Y también hay que echar a perder para enseñarse. Ahí se puede dejar así para sacarle la basurita. Si algún día se le mete. Así fue todo este trabajo, muchachos. Muy bien hecho. Gracias. Y por acá sale. Y por acá llega, miren. Así que todo viene llegando a su lugar. Desde acá. Brinca para acá. Da vuelta aquí. Y sube. Así fue, muchachos. Este trabajo. Gracias a Dios. Bueno, pues aquí ya está la trampa. Y el desagüe del lavadero. Miren. En esta trampa. Va a ser que nunca suba. El olor. Hacia arriba. Quedó perfecto. Gracias a Dios. Ahora sí. Ahora sí ya podemos entrar con lo que sigue. Que es la pared. Y lo que va acá arriba. Estos ya son detalles. Vamos viendo. Vamos a seguir con esta línea que falta. La de la orilla. Bueno. Pues así negre ni acá. Alineado. Correcto. En la mega rayita. Otro. Bueno. Alguien diría que por qué se está haciendo esta barda. Que realmente no es ni siquiera una barda. Es una fila de bloques parados. De canto. Y ni siquiera de canto. Más que nada verticalmente. Parados. O sea. Algo extraño. Es una mochilleta. Pero los bloques están al revés. Están volteados. ¿Por qué? Bueno. Pues porque no se requiere otra barda. Y se ve que Luciño ya sabe lo que está haciendo. Ahora sí se siente más confiado. Porque cuando a alguien le empieza a salir algo. Más o menos. Después le sale un poco mejor. Y al final. Le sale casi bien. A ver. Y acá arriba que lleva. Ah. Ya no es lo que vamos a ver. Ahí va el secreto ahorita. Ahí tenemos ya está. Este es de un cel. Aquí le vamos a hacer. La forma que tiene aquí. Que viene siendo esta. Para que vea acá. La figura. Bueno. Voy a cortar un cacho. Aquí bastante grave. Ahí así. Vaya. Esto viene siendo como los techos alivianados. Estos que no pesan. A ver Luciño. ¿Va a ser un techo alivianado o qué? Muy bien. Ahí ya quedó. Ahora de qué lado. Se le va a meter un clavo. Esta varilla. Muy bien pensado. Esa varilla. Es la que va a detener todo esto. Primero va a detener al unicel. Y posteriormente va a detener. Esa plancha que le vas a echar encima. ¿Qué tan gruesa? Esa varilla. Va a detener este. Bueno. Por ahí tenía Luciño guardado este pedazo de unicel. Y para algunos es basura. Pero para Luciño no. Por eso nunca lo había tirado. Porque sabía que algún día lo iba a utilizar. Como el calcetín que metió. Recuerden. De una vez que se vaya mi calcetín muchachos. Este que ya no sirvió mil. Un día se me hizo bien gacho. Se me cayó al lodo. Y ya no se pudo enderezar. Así que este calcetín. Y una vez se va para la posteridad. Ahí está el calcetín. Ahí está el calcetín de Luciño. Va al baúl de los recuerdos. Ahí va a quedar. Para la posteridad. Se fue el calcetín. Adiós calcetín. Díganle Dios al calcetín. Vaya, vaya. Que manera tan extraña de colar. Pero no importa. Sino que el resultado otra vez. Repetimos una vez más. Es el que cuenta. Bueno y nuestro amigo Luis Alex Meléndez. Dice que por favor le mandemos un saludo. Toca yo Luis Alex Meléndez. Te mandamos un gran saludo. Como no. Ahí está claro. Lo que le estamos metiendo. Vamos viendo. Un poquito más de cerca. Para que se vea bien. Está colando así. Porque ni modo que utilice una cuchara. O una pala. Nunca terminaría. Un bote tampoco. Así que es mejor con los guantes. Y aparte. No va a estar tan grueso. Pero parece que sí. Porque tiene que llegar a la altura del lavadero. Se va a llevar bastante material Luisinho. A ver. Nuestro amigo de instalaciones eléctricas. Dice que le quedó muy bien a Luisinho. Y que fácilmente aguanta. Se da tres toneladas de agua. Ahí vamos. El lavadero obviamente. Y que le mandemos un saludo por favor. Dice que se llama. Petro. De Guadalajara Jalisco. Ahí estamos. Como que no. Petro de Guadalajara Jalisco. Un gran saludo. Instalaciones eléctricas. Aquí vamos. Este si es una lozota. Bueno. Lozota. Es decir. Una loza bien gruesa. Gigante. Esa loza mide más de lo que mide una loza normal de un techo. Mide más de 15 centímetros. Casi 20. Y es muy importante que Luisinho sepa por qué lo está haciendo. Tal vez ustedes digan. Pero por qué está haciendo eso. Y si se fijan. Esta loza va a quedar volando. Bueno. A Luisinho se le ocurrió. Que aquí podía tener algo para guardar las cosas mientras se está lavando. Por ejemplo. Un botecito. Un detergente. Un suavitel. Un maestro limpio. Un fabuloso. Un shampoo para ropa. Tantas cosas que le ponen las mujeres a la ropa para que quede bonita. Recordemos que las mujeres son muy buenas para lavar. Y los hombres no tanto. Porque Luisinho sí lava. Y aquí les vamos a poner un pedazo de donde estaba lavando. Lava muy bien. Porque realmente Luisinho aprendió a sobrevivir él solo en el castillo medieval. Y aprendió a lavar su ropa. De una manera importante. En otro video les vamos a poner como lava la ropa Luisinho. Algunos de ustedes pueden decir que la lava muy fea. Y a lo mejor le queda puro chicharrón. Mas sin embargo. Tal vez no le quede tan fea como a cualquier hombre. Por ejemplo. Un hombre normalmente no sabe lavar en lavadero. Sino en lavadoras automáticas. Y aparte le echa moneditas. Como en Estados Unidos. Ah que sorpresa se nos da Luisinho. Cuando alguien piensa que esto va a ser una porquería. De repente Luisinho voltea la tortilla y les dice. Miren. No era tan porquería como ustedes se imaginaban. Y tienen razón. Algunos han dicho que Luisinho tiene manos mágicas. Es como un mago. El mago de la construcción. Porque él solamente sabe lo que está pensando y lo que va a hacer. Y casi todo le resulta. Es difícil que le salga mal. Porque ahora ya agarró confianza. Ya sabe lo que está haciendo y lo planea muy bien. Aquí estamos viendo esto. Le está quedando muy bonito. Pero no hay que negar que en este domingo ahí estaba la música sonando. En este domingo es un día de descanso para muchas personas. Para Luisinho también. Pero como dijo el maestro genio. Yo descanso trabajando. El maestro Celestino también. Luisinho no podía ser la decepción. Tal vez no será un gran maestro. Pero si se divierte haciendo esto. A Luisinho le gustan los detalles. Le gustan las cosas bonitas. Las que no tienen mucho trabajo físico. Sino que más bien tienen un algo artístico. No hace de andar levantando botes. Ni haciendo revolturas. Esto le divierte demasiado. Y si bueno. En este domingo se escuchaba la música. Personas alegres. Aquí lo que está haciendo Luisinho es los filos. Los filos para él son bien importantes. Ustedes se los han dicho. Con regla. Porque sin regla. Los filos no quedan tan exactos. Quedan un poco chuecos. Mira nada más que reglita. Por eso Luisinho utiliza reglas chiquitas. Grandes y medianas. Recordemos. Que esto era uno de los separadores. Para las cadenas. De 15 centímetros. Y aquí le sirvió de mini regla. Y aquí hay otra mini regla. Vaya. Luisinho si les hizo caso muchachos. Ahora si está utilizando las reglas. De todo tamaño. Así que. Denle un aplauso a Luisinho. Porque ya aprendió a hacerles caso. A los que le dan consejos. De cómo utilizar la regla. A ver Luisinho. Vas muy bien. Bueno. Ahí quedó. Aquí lo vamos a recubrir. Con loseta. O azulejo. Así que. Ahorita se los vamos a enseñar. Cómo va a quedar. Bueno. Pues ya le agregamos esta pata. Miren. Queda muy bien. Ya vimos cómo la hicimos. Y si no vimos. Pues ahorita se las enseñamos muchachos. Aquí queda esta tablita. Miren. Se la vamos a quitar ahorita. Ahí está. Bien derechita. Ahí quedó muchachones. Gracias a Dios. Así quedó. Ahora vamos a ver lo de abajo. Bueno. Pues ahí está la tubería. Perfecta. Con una trampa. En caso de que un día se tape. Simplemente se quita y se pone directa. Y no pasa absolutamente nada. Simplemente se pone directa. El día que uno decida. Y así quedó esto. Miren. Desde arriba hasta abajo. Aquí va a ir una puerta. Que luego les vamos a enseñar. Una puertita. Que. Todavía es algo. Que no sabemos. Adelante Dios. Dios sabe. Ahí en medio. Luego les explicamos cómo va a ser la cosa. Bueno. Pues ahí está la cosa muchachos. Gracias a Dios. Son este domingo en la tarde. Domingo nostálgico. De melancolía. Ahí estamos en contacto. Bueno. Pues ya se aventajó aquí esto. Vamos a ver por qué. Porque esta plancha que hicimos aquí. Se le va a poner loseta. Va a ser para poner jabones. Y todo. Cuando está aquí lavando uno. Agarra. Y pone. Entonces es muy importante. Es una. Como. Como una mesa de servicio. Como una. Base. De servicio. Vamos a decirlo así. De servicio. Es cierto. Porque al diseño. Como le encanta lavar. Tiene que tener todo disponible. Bueno. No le encanta lavar. Sino que. Tiene que lavar. Porque su ropa siempre la lava. Todos los días la lava. Esa camisa que trae. La lava inmediatamente. La lava hasta dos veces al día. Porque le tiene que quitar el cemento. El yeso. Todo lo que tenga ahí. Embarrado. Inclusive. Últimamente también se está embarrando de estuco. Nunca lo había utilizado a Luisinho. Y ya está prendiendo. Le va a poner un acabado aquí. De estuco. Y de loseta. Lo van a ver. Y aparte va a poner dos llaves. Porque a Luisinho le encanta lavar. Vamos a observar como lava Luisinho. Hay que agarrarlo. Porque. Al parecer se pone a chismear cuando está lavando. Vamos a ver si es chismoso Luisinho. A ver Luisinho. Chismea. Miren. También los hombres tienen que aprender a lavar muchachos. Esta la acababa de lavar. En esa prácticamente está limpia. Esta la lavo diario. Porque es la que diario me pongo. La lavo y la envuelvo tres veces al día. Cada que me la quito la enjuago. Y luego se seca. Y me la vuelvo a poner. Y ahí está la prueba de que no está la casa. Ya miren. Está bien para sufrir. El agua. A ver Luisinho. Vamos a ver tus chismes. En el próximo video vamos a ver todo lo que estuviste chismeando. A ver maestro genio. Aquí va a salir la sopa si Luisinho estuvo hablando de usted. Vamos viendo Luisinho. Pero en el próximo video. Ahorita no adelantes tanto. Ahí estamos en el próximo video. Primeramente Dios. Cuidado maestro genio. Venga a oír los chismes del lavadero de Luisinho. Porque Luisinho se me hace que lo criticó. A ver. Vamos a ver. Ahora sí lo vamos a enfagar. Ahora sí lo abrimos aquí.